¿Habla algo, chico? ¿Habla algo? ¿Qué hagan con esta fiesta? I love you so much Sí, también No sale algo, cante Lelele 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 Señor, que bien ¿Qué hagan con esta fiesta? ¿Qué hagan con esta fiesta? ¿Habla algo, chico? ¿Qué hagan con esta fiesta? I love you so much ¿Sí? ¿También? No soy muy bueno Lelele 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 Alelu 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 Yo, de San Marco ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay la en posición! ¡Ga! ¡Monsa! ¡Bonsa! ¡Monsa! ¡Más! ¡Monsa! ¡Montas! ¡Montas! ¡Gracias! 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 Palma ¡Los hombres! Palma ¡Los hombres! Palma ¡Los hombres! ¡Los hombres! No me gusta, no me gusta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Que se ve bien, eh! ¿Ves? ¿Qué legalidad? Mira Eduardo Es el hijo de la placa solana ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hala Majala! ¡Viva San Marcos! Tengo una cara como una mierda ¿Qué pasa? ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Busta! Martínio, te lo pago ¡Ay, te lo pago! ¡Ay, te lo pago! ¡Ay, te lo pago! Oh, my God I am heartily sorry for having offended Thee and I detest all my sins because I dread the loss of Heaven and the pain of Hell but most of all because I love Thee and I want so badly to be healed of God No, 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 no It's Negeriador ¿Qué tal? No, no, no ¿Qué tal es? No, no, no ¿Qué tal es? No ¿Qué tal es Estereador? Sí Sí ¿Qué tal es Estereador? Es un estudio de España, ¿sí? ¿Toyo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sabes dónde estás? ¿Ibas al barco? ¿Qué dices? ¡Feliz día, ¿no? ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Todo está bien? ¡Ey! Yo también toreador Sí, claro Yo soy toreador también No, no, no Girls, they just wanna have some fun ¡Toreador! ¡Pero Juan, la televisión española! ¡Etrevista de palilla! ¡Velanta el pancho! ¡Vis dorado una medalla! ¡No! ¡Gracias! 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 Mami, you gleaming Inception, you got above a dreamin' Dreamin' Damn, baby, I'm fiendin' I'm tryna holler at you, I'm screamin' Let me love you down this evening Love it, love it, yeah, you know you are my demon Girl, we could form a teamin' I could be the king, we could be the queenin' My mind's dirty and it don't need cleanin' I love you long time so you know the meanin' Oh, baby, I can't come down so please come help me out Hey, baby Hey, baby, yeah, I'm sorry I'm gonna blow your brothers Why don't I put him down? I just like that my new I got ready, it then, I'm turned around AID Oh, I said ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video